Y ahora no me explico por qué dejas Una mentira sola o me debas Y tus palabras pican como espinas De una rosa blanca y amarilla Y ahora tus labios dulces como pueden Lágrimas que se miran, se las bebe Lágrimas que se miran, se las bebe Lágrimas que se miran, se las bebe Recuerda, marcos, no se pierdan Siguen siguiendo, poco a poco duelen Si bien, si bien, me poco, poco Lágrimas que se miran, se las bebe Lágrimas que se miran, se las bebe Lágrimas que se miran, se las bebe